...para darnos una mejor calidad de vida, no solamente en obras de cemento, sino también en obras de proyección a la comunidad y obras de nivel cultural, obras donde se promueva la educación también y el servicio social de toda nuestra población del Distrito de Santiago de Cabo en general. ¡Gracias! ...el... uno de los papeles principales aquí en este ballet que ustedes nos han... nos han este... nos han brindado, ¿no? Sí, el papel se llama Basilio, yo hago el personaje, Basilio es el personaje principal ahí y... y la mujer es la... la señorita se llama Kitri y el personaje mío era Basilio y el personaje de la mujer era Kitri, somos los personajes principales dentro de la obra, o sea, de la obra de Don Quijote y se desarrolla en tres actos, sino que acá hemos hecho un... no, hemos hecho un... un acto... ...y un extracto, un resumen de toda la obra. Bueno, mi papel es de una chica coqueta, en el cual su padre está afanoso de que se case con otro personaje y que por lo que tiene el dinero, ¿no?, pero ella está muy interesada en lo que es Basilio y al final, pues bueno, según hablo visto, la trama se desarrolla y con gracias a la ayuda de Quijote y esto, pues accede a... y por su plan que el arma, entonces al final, pues bueno, terminan casándose, ¿no? Bueno, el ballet clásico es la línea más completa que puede haber en todas las danzas, ¿no? complementa todas las danzas, es la línea más completa que hay en el mundo en sí. Entonces, pero eso se desarrolla pues por Italia, por Francia y bueno, Rusia y luego al resto de países del mundo, ¿no? Creo que no estamos trabajando en vano en temas de cultura. Ahora, no nos hemos equivocado de hacer la Casa de la Cultura, nuestro pueblo está ávido de tener una Casa de la Cultura para que acá vengan los niños y los jóvenes, digamos, a demostrar su talento, a demostrar sus iniciativas, digamos, en cuanto al arte se refiere a la cultura. Pensamos de que en verdad estamos más comprometidos, este año tenemos que terminar sí o sí la Casa de Cultura para entregarle a nuestro pueblo y de esa manera, pues acá se lleven los eventos, este, no sólo local, sino eventos regionales, nacionales, porque el local se presta para este tipo de, digamos, de estos tipos de eventos, ¿no? Incluso a estas internacionales, sino que ya, ahí ya, pues, los gobiernos que vienen tendrán que, digamos, hacer las gestiones que correspondan para de esa manera nutrir el espíritu de nuestro pueblo, ¿no? ¡Gracias!